Aranza, muchísimas gracias por el tiempo de la entrevista, espero que te encuentres muy bien, y cuéntame un poquito de cómo ha sido esta presentación que tuviste recientemente de Almas Rotas en Japón. Pues muy padre, estamos muy emocionados, estamos de festejo en estos momentos, porque acabamos de ganar el premio, entonces estamos muy felices de que haya tenido tan buena respuesta tan lejos. No tuviste la oportunidad de estar presente, me imagino, pero tuviste la oportunidad de tener algún contacto con el jurado, de tener algún contacto con toda la organización del festival, ¿cómo fue ese contacto de tu parte, ya que ahorita no se puede estar físicamente? Bueno, por el momento fue más el director el que se encargó de hacer todas esas cosas, pero nosotros nada más recibimos la bella noticia de que hemos ganado el premio y son muy contentos. Oye, y también veo que estás por lanzar tu blog personal, ¿no? Cuéntame un poquito de esto, ¿cómo va a estar esta creación? ¿Cómo fue el diseño? ¿Qué va a traer este blog personal de Aranza? Estoy muy feliz, muy emocionada, es un proyecto que empezó durante la cuarentena con la intención de querer conectar con la gente más directamente, sabiendo que íbamos a estar encerrados por un rato y no sabíamos cuánto tiempo, y esta situación sigue un poco incierta. Entonces decidí abrir mi canal de YouTube que se estrena la última semana de este mes, estoy súper contenta, súper emocionada, se llama Ser Aranza, y es un canal en donde los voy a invitar a que me conozcan, estén más de cerca con mis proyectos, que me acompañen al proceso de las cosas, por ejemplo vamos a estar en el festival de tequila pronto, nos avisaron hoy en la mañana, que es el 22, 23 y 24 de abril, entonces vamos a estar ahí transmitiendo cómo fue el proceso de tequila, qué está pasando ahí, o sea, como que tenga la gente y los fans una entrada más directa a lo que está pasando. Y yo contárselos personalmente, va a haber invitados especiales, vamos a hablar de muchas cosas, de muchos temas, voy a tener unas meditaciones guiadas, dirigidas por mí, entonces eso está muy padre. También es un proyecto que la verdad le tengo mucho amor, y pues próximamente ya estará ahí. Y hablando de tus pasiones, ¿qué otras pasiones tienes además de la actuación en estos blogs que no conozca el público de ti? Vamos a enfocarnos mucho en espiritualidad y meditación, y hablar sobre temas como de la existencia del ser humano, de qué nos pone tristes, qué nos pone felices, qué nos llena, qué nos apasiona. La idea es juntarnos ahí y platicar sobre la vida.